Hola chicos, bienvenidos, yo soy Piroc, en esta ocasión les traigo un pequeño video tutorial sobre la instalación o montaje del display mod para el gabinete Hi-1060, la idea original fue de la marca iBoy Power, la presentaron en el TwitchCon del 2022, es una manera fantástica para seguir agregando molas chinas a nuestro gabinete, bueno, sin nada más, vamos allá. En esta ocasión ocuparemos una pantalla de 12.6 pulgadas en diagonal con una resolución de 1920x515, un cable mini HDMI a HDMI y un cable micro USB para la alimentación de energía. La pantalla la puedes comprar en Amazon al igual que los cables, dejaré el link en la descripción. Del contenido de la caja de la pantalla solo usaremos el display y el controlador. De una vez listos para instalar, removemos lo necesario para acceder al panel que necesitamos. Limpiamos en detalle el panel de vidrio templado para evitar partículas entre la pantalla y el panel. Con cuidado removemos la película protectora que trae de fábrica el display. Ajustamos el panel en la posición central tomando en cuenta el espacio sobrante de cada lado. Para fijar el display estoy usando cinta aislante o cinta eléctrica Scotch Super 33. Uso esta cinta porque es bastante fuerte en adherencia, sirve para aislar el display y soporta altas temperaturas. También puedes usar cinta doble cara, solo que es una opción más problemática al momento de remover. Hay muchos usuarios que optan por imprimir en 3D bases para sostener el display. Eso ya es selección tuya. Ahora, en el controlador del display los encontramos con dos entradas mini HDMI. También tenemos el conector de alimentación de corriente que trabaja con 12 volts a 2 amperios. Pero no lo usaremos, ya que alimentaremos el display mediante este conector micro USB. Por aquí conectamos el display mediante el cable de listón que olvidé mencionar antes. Haremos una pequeña prueba, así que conectamos corriente mediante el micro USB, la señal de video mediante el mini HDMI y el display y el controlador mediante el cable de listón. Bueno, funciona. Ahora colocamos el panel de vidrio con el nuevo display en su lugar. Pasamos el cable de listón a través del filtro en la ventilación del gabinete. En la parte inferior del gabinete, removemos el filtro para conectar el controlador. Recuerden, la etiqueta azul en el cable de listón marca la dirección en el que se conecta. Conectamos corriente mediante USB y el cable mini HDMI. Y pasamos los cables a través del gabinete para ocultarlos. Y listo. Ya por último, podemos mostrar la información de nuestro hardware y nuestro panel mediante AIDA64. usando un sensor panel. O bien, podemos usar widgets pertenecientes al Rainmeter. Ambas opciones son bastante simples y muy llamativas. Necesitas un poco de paciencia, de tiempo, para poder encontrar la combinación perfecta que se vea llamativa. Bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla mediante la caja de comentarios. Bueno, espero verlos pronto. Hasta luego.